Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en la supermisión destructor de luces la nueva supermisión del mes de octubre y pues bueno vamos a indicarles cuáles son los caminos más fáciles en toda la supermisión si se darán cuenta siempre siempre en todas las supermisiones mensuales van a haber un camino en especial que no tiene ningún nodo local ustedes se van a enfocar en esos caminos ya que casi siempre suelen ser los caminos más fáciles en todas estas supermisiones y bueno en el primer capítulo la clase que se ve beneficiada porque siempre va a haber una clase que se beneficia en cada capítulo son 6 capítulos en el primer capítulo es a los luchadores hábiles ok todos los luchadores hábiles van a funcionar en este capítulo y hay algunos otros que se van a beneficiar más todavía ¿por qué? porque tenemos aquí en el primer nodo que dice que los atacantes hábiles impiden las habilidades de eludir del enemigo ok siempre y cuando estos estén sufriendo de una desventaja de desorientar incineración o alto voltaje entonces hay muchos luchadores hábiles que infligen estas desventajas a lo largo de la pelea pero hay algunos que se benefician todavía más como lo es Black Widow origen letal para mí es una de las mejores luchadores que puedes llevar en esta supermisión porque el alto voltaje que inflige esta luchadora pues es letal como lo dice su nombre entonces para mí es la mejor opción para este camino también está Nick Fury ya que él inflige desorientar puedes llevar tal vez Night Trasher por las desventajas de incineración en fin pueden llevar cualquier luchador hábil pero estos luchadores son los que mayormente van a ayudar más para esta supermisión en este capítulo entonces para el jefe tenemos los nodos estos si tienen nodos locales tiene el nodo de parada mejorada redlining terreno hostil equilibrio equitativo explosión estática y bueno yo recomiendo mucho dado que ya lo bajamos utilizar a Doctor Doom a lo largo de esta pelea van a ustedes ir recibiendo ventajas de acopio de poder y te va a ir drenando poder cada que el Venom utilice un especial entonces como ustedes no pueden repetir los mismos especiales dos veces en este nodo lo que tienen que hacer con Doctor Doom que es el luchador que yo les recomiendo es especial 1 robarle las ventajas si ustedes utilizan dispersión mística y consiguen dos barras de poder tirar tu segunda barra de poder porque después de que consigues dos barras de poder con Doctor Doom te drena a todo, todo, todo el poder por completo entonces eso es lo que tienen que hacer especial 1 luego especial 2 y repetir el proceso hasta que se muere Venom pasemos a la segunda misión del capítulo 1 en el cual el jefe es Carnage y como lo mencioné en la misión anterior pues ustedes siempre fíjense en que camino de la misión no tienen nodos locales activos ese va a ser el camino que solamente está enlazado con nodo global en el que ustedes tienen que tomar en esta segunda misión los luchadores mutantes son los que se benefician a mi parecer cualquier mutante te va a servir ok nada más tienen que tener cuidado con las habilidades obviamente de los luchadores que salgan en este caso sale un magneto yo siempre recomiendo en esta misión llevar a Omega Red porque Omega Red se beneficia muchísimo de esta de esta misión porque todos los nodos globales que tienen tienen nodo peligro biológico todos los caminos tienen peligro biológico entonces Omega Red pues se cura con la hemorragia es de los mejores luchadores pero Omega Red es mutante entonces yo les recomendaría también llevar a Namor para este magneto no tiene ningún problema o cualquier otro luchador mutante que no sea metálico se lo van a pasar sin ningún problema y otra opción que pueden llevar en dado caso que lo tengan y quieren hacerlo más rápido esta misión pues pueden llevar a Fantasma dado que en Fantasma se purifica las hemorragias y las convierte en furias pues incrementa bastante su daño y lo pueden pasar sin ningún problema ahora bien el jefe para el jefe yo si dado que lo bajamos sin ningún problema para mi la mejor opción que yo les recomendaría es Fantasma Fantasma ignora bueno no es que ignore sino que se beneficia mucho de este nodo local que aparece aquí en este jefe que dice adopción de energía quiere decir que cada que tú golpeas al Carnage en la pelea hay un 50% de probabilidad de que te active una desventaja de incineración y pues bueno Fantasma convierte esas incineraciones en furias pasivas lo cual incrementa su daño y realmente la pelea la hace muy rápido entonces para este jefe yo les recomiendo 100% Fantasma para poder bajarlo sin ningún problema pasemos al capítulo 2 donde el jefe es agente Venom el camino más fácil a mi parecer como lo he mencionado en los capítulos anteriores pues guíense de los luchadores que no tengan nodos locales activos ok solamente van a tener el nodo global y pues en este camino los luchadores que se benefician son los luchadores tecnológicos ok para mi el mejor luchador para todos los caminos inclusive los que tienen nodos locales y los que no tienen es Warlock siempre va a beneficiarse mucho sobre todo Warlock porque va a evitar que los luchadores se curen y va a conseguir furias pasivas lo cual va a ir incrementando su daño con el tiempo y Warlock incluso de 4 estrellas se puede hacer fácil todo este capítulo y bueno ahora bien el jefe es un poco problemático porque es agente venom como ustedes saben agente venom tiene una habilidad de tenacidad la cual se quita todas las desventajas que le vas aplicando siempre hay un cierto porcentaje pero como hay un nodo que se llama habilidades mejoradas este nodo le aumenta esa habilidad en un 100% entonces su tenacidad va a ser siempre 100% siempre se va a quitar todas las desventajas que tú le apliques incluido parada entonces mucho ojo con eso el nodo de bajo presión pues probablemente ya lo conozcan es un nodo de que si tú haces destreza dos veces seguidas vas a conseguir una desventaja de desorientar que te reduce la precisión de habilidades un 50% y el bloqueo maestro también la otra el otro nodo local es estampida en este nodo tienen que tener cuidado en atacar en defensa al agente venon porque cada que tú lo atacas en defensa va a conseguir una carga de poder arrollador que le va a aumentar la tasa de acopio de poder y de su ataque en un 10% por cada carga entonces mucho ojo con esto porque también puede conseguir una una ventaja de imbloqueable después de que se consuman esas cargas de de estampida y bueno también hay un nodo local que puede ser un poco beneficioso para ti pero cuando llegas a 10 eludir se puede complicar ¿por qué? porque tú cada vez que haces una destreza vas a conseguir una furia pasiva y cuando llegas a 10 furias pasivas se convierten automáticamente en una carga de imbloqueable para el enemigo y tienen que tener cuidado porque pues si te usa el especial 1 y tiene el imbloqueable pues te vas a comer un especial entero y el último pero no menos importante es el ahora me ves si tú no atacas en 8 segundos vas a activar una desventaja de flaquear que va a permitir que el agente Venom no reciba ningún golpe tuyo durante todo el tiempo que el flaquear esté activo entonces mucho ojo con eso yo lo pasé con fantasma chavos fantasma la verdad ignora casi todo los nodos que tiene este agente Venom no se lo van a no se lo van a complicar la verdad yo les recomiendo utilizar a a este luchador si quieren si no quieren pasar un mal rato con este subjefe que la verdad si les puede dar bastante problema sobre todo el de ahora me ves y no atacan en 8 segundos se le puede complicar bastante pero pues fantasma para mi es la mejor opción para poderse bajar a este agente Venom ahora pasemos al capítulo 2 segunda misión en el cual el jefe es simbionte supremo para este simbionte supremo bueno primero pasemos para el camino el camino más fácil como le he mencionado siempre fíjense en los nodos que no tienen nodo local en esta ocasión empezamos con el Groot Punisher Doom la cucaracha Cíclope rojo y el King Groot como su jefe ese es el camino más fácil los luchadores que se benefician en este capítulo son los luchadores místicos a mi parecer Doctor Doom es la mejor opción pueden traer a Magic pueden traer a Chisera Suprema son de los mejorcitos pero en sí cualquier luchador místico ustedes ya saben siempre van a servir bastantes aquí vas ganando cargas de eficiencia cada que tú consigues una barra de poder luego utilizas un especial y si le anulas la mejora vas a conseguir la eficiencia indefinida hasta que termine la pelea y esa carga de eficiencia aumenta bastante tu daño entonces conforme va avanzando la pelea van a matar más rápido al enemigo no hay ningún problema para este camino y ahora pasemos al jefe el jefe de este capítulo es un poco complicado porque hay bastantes cosas que tú tienes que tener en cuenta al momento de atacar al enemigo entonces este luchador puede dar problema pero de las mejores opciones yo creo que sería Antorcha Humana pero sin activar lo que es la prelucha de Antorcha Humana ¿por qué? porque aquí hay un nodo que se llama extracción de poder que dice que siempre que tú le aplicas una desventaja al enemigo o sea al simbionte supremo vas a recibir una mejora de acopio de poder que aumenta tu combate defensivo un 10% durante 10 segundos esto quiere decir que vas a conseguir poder durante 10 segundos cada que tú le apliques una desventaja entonces mucho ojo con también con este nodo local que es ojo crítico cada que tú le aplicas un golpe crítico al simbionte supremo él va a recibir una ventaja de imbloqueable entonces mucho ojo de que luego de que terminen un combo y se vuelve imbloqueable se pueden comer un combo entero del simbionte supremo entonces mucho ojo con este con este nodo porque bien que lo dice ojo crítico el nodo de como mosca la miel este nodo es un poco medio la verdad no es tan interesante nada más es de que él gana una carga de fervor por cada golpe básico que tú haces y esas esas cargas tú las puedes convertir en furia cada que utilizas un especial dependiendo de las cargas que vayas a tener en el momento de utilizar el especial también el nodo de abusar del más débil el personaje bueno el defensor obtiene un 3% de su poder máximo cada vez que el atacante anula una mejora entonces mucho ojo con esto de que si llegas a utilizar un luchador que anule ventajas puedes cargarle tres barras de poder luego de la nada al simbiote supremo entonces mucho cuidado con ese nodo también y el nodo de alternador de poder es de que si cada 15 segundos tú tienes más poder que el enemigo van a a intercambiar poderes y pues puede puede ser un problema entonces yo la verdad recomiendo mucho antorcha humana pueden bajarlo a la primera puede que no todo depende de la suerte también ya saben que el simbiote supremo es un luchador impredecible que a veces puede tomar puede matar de la nada sobre todo si activas ventajas entonces mucho ojo yo recomiendo 100% antorcha humana pero pueden utilizar a otros luchadores que tal vez puedan bloquearle poder o puedas ganar bastante poder entonces si yo recomendaría antorcha humana chavos ahora pasemos al capítulo 3 misión 1 en el cual el jefe es antiveno el camino más fácil como siempre es el camino que no tiene nodos locales en este capítulo los luchadores que se benefician son los científicos entonces ustedes pueden traer a capitán américa void antorcha avispa un montón hay un montón un sinfín de luchadores científicos que aquí se benefician y es muy fácil porque porque cada que tú golpeas en este camino tú vas consiguiendo desventajas de envenenamiento esas desventajas tú las conviertes en furias pasivas hasta un total de 15 que van incrementando tu daño entonces esas desventajas tú las conviertes haciendo parada o haciendo destreza entonces es muy fácil la verdad cualquier camino que escojan pero en especial el camino que no tienen nodos locales para que pues no se lleve ninguna sorpresa lo hacen sencillo ahora bien el jefe es poco complicado diría yo yo recomendaría que utilicen a un luchador hábil por la ventaja de clase en mi caso yo utilicé a Nick Fury entonces yo le recomendaría a Nick Fury pero mucho ojo yo también les recomendaría no utilizar maestrías suicidas si ustedes no quieren gastar tanto ¿por qué? porque este nodo los nodos que tiene el antiveno son un poco complicados de hecho un poco complicado de entender incluso para mí porque bueno les voy a decir de que tiene un nodo que se llama para colmo dice cada desventaja en el atacante reduce su precisión de habilidades defensivas en un 15% o sea que si tú inicias la pelea con suicidas de cajón ya vas a tener dos desventajas porque pues los luchadores hábiles no hay luchadores hábiles que sean inmunes a menos que lleves a Aegon y se quite las desventajas pero aún así ya te va a reducir un 30% las habilidades defensivas entonces mucho cuidado por eso no recomiendo que utilicen maestrías suicidas tiene nodo de entrega especial que nada más puedes hacer combo de 15 antes de que te pues sufras una degeneración a menos que utilices especial esa ya se la saben es un nodo un poco viejo también está el nodo de poder a este enfermar que dice cada vez que el atacante sufre cualquier desventaja el defensor obtiene un efecto pasivo de acopio de poder mucho ojo con esto chavos porque si ustedes inician como lo mencioné con maestrías suicidas le vas a dar acopio de poder que le da un 15% de poder máximo entonces mucho ojo porque puede tener bastante acopio de poder a lo largo de la pelea entonces aquí en el siguiente nodo dice combos constantes cuando tú haces un combo tienes que terminar el combo de 5 porque si no lo haces vas a conseguir una desventaja que yo sepa que te va a infligir bueno va a hacer que el enemigo desvie los ataques que tú le vas aplicando entonces mucho ojo que si ustedes inician un combo traten de terminarlo porque si no el siguiente combo que ustedes hagan les va a desviar como si fuera casi un antman ok ese es el nodo más importante diría yo que tiene este antivenom y el otro nodo que se podría complicar un poco pero no tanto es aumento de combo dice cada un segundo el medidor de combo el defensor aumenta en uno si el atacante intercepta este cronómetro se pausa durante 10 segundos entonces cada que ustedes puedan y tengan el tiempo de poder interceptar háganlo para que así este nodo local se reinicie y pues no les dé mucho problema y para concluir con el capítulo 3 amigos estamos con el último jefe nul este jefe la verdad bueno al menos a mí no se me complicó tanto obviamente por los luchadores que llevé pero yo creo que como en este capítulo los luchadores que se benefician son los luchadores cósmicos como ustedes saben yo creo que no sé si ustedes me van a dar la razón pero es el capítulo más divertido que hay después de los tecnológicos que por qué porque aquí ustedes pueden llevar ya sea Corvus Ghost Rider Cósmico Hércules Ángela que para mí estos son los top 4 que son los luchadores que mejor lo hacen en este capítulo por qué porque en este capítulo si tú activas tres ventajas o más ya sea de furia robustez etcétera vas consiguiendo mejoras de aptitud que van aumentando un 50% el daño que tú vas haciendo de tanto las furias robustez etcétera y los críticos que haces puedes llegar a son bestiales amigos la verdad me imagino que ustedes ya lo conocen entonces yo siempre recomiendo que si ustedes tienen a Odin lleven a Odin para que ustedes le apliquen esas tres ventajas de cajón luego luego iniciando la pelea a cualquier luchador cósmico que tú quieras ya sea de cualquiera de los antes mencionados entonces el camino más fácil pues obviamente es el que no tiene nodos locales y pues a lo largo de todo este capítulo ustedes van a tener misiones sin fin para Corvus entonces en el momento que ustedes ya lleguen a dar al jefe pues no les va a dar ningún problema créanme yo no tuve ningún problema al utilizar a mis luchadores sin embargo los nodos locales que tiene el null es uno que se llama eficiencia de poder que esto hace que los superataques de él cuesten un 50% menos entonces mucho ojo con este nodo se les puede complicar un poco el siguiente nodo que dice bloqueo de ráfaga especial dice que siempre que el defensor activa un superataque el atacante sufre anticuraciones y una desventaja de demolición esto más que nada es para contrarrestar sobre todo a fantasma entonces y no solo eso porque también hay otro nodo que no beneficia a fantasma entonces si ustedes tenían pensado en usar a fantasma no lo haga compa utilice los luchadores cósmicos que van a traer en esta supermisión entonces eso es lo que hace el siguiente nodo de guardia fracturada el atacante obtiene una desventaja de demolición permanente que reduce su fuerza de armadura en un 15% siempre que bloquea uno de los ataques del defensor cuando el atacante lanza un superataque elimina una de estas desventajas de demolición por cada barra de poder completa que tenía entonces tú te puedes quitar estas demoliciones pero pues en realidad no te afecta tanto solamente tu fuerza armadura pues se ve reducida en un 15% así que mucho ojo también y pues el otro nodo que tienen es obtención de vacío dice cada 15 segundos el atacante sufre un bloqueo de superataques y un bloqueo de poderes pasivos durante 6 segundos si el atacante acierta un superataque este cronómetro se reinicia entonces yo recomendaría mucho que utilizaran a Ghost Rider cósmico sobre todo porque él cuando terminas con golpe débil pues sabes que consigues una ventaja de acopio de poder que te rellena poder y medio aproximadamente entonces yo creo que con el Ghost Rider cósmico sinceramente al Null se lo van a pasear sin ningún problema y van a ignorar todos los demás la verdad así que pues bueno chavos esto fue la guía una pequeña guía yo creo de la supervisión mensual de este mes ustedes díganme que tal les pareció si les gustó y pues si les gustó ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más amigos yo me despido nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye